muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo de gta 5 online os pido disculpas por utilizar el mismo vídeo que ayer pero bueno lo he hecho con otra cuenta y sé que todavía sigue funcionando por lo tanto voy a aprovechar este como veis desde el modo campaña directamente abrimos panel táctil nos vamos a modo director esto nos va a llevar a la caravana una vez que nuestro personaje aparezca nos sale también un panel táctil arriba a la izquierda donde vamos a volver a seleccionar abajo del todo entrar al modo director de acuerdo una vez que entramos nos va a cargar una pequeña pantalla en negro y una vez que reaparecemos en el mundo libre aparecemos sin ninguna opción por lo tanto vamos a volver a mantener pulsado panel táctil y de nuevo vamos a seleccionar la opción que hay abajo del todo donde dice creador de escenas cuando hemos seleccionado creador de escenas vale ahora sí nos va a aparecer este panel táctil como veis hay 4 escenas 1 2 3 y 4 podéis escoger cualquiera aunque yo lo he hecho con la escena número 1 he seleccionado accesorios y aquí he pulsado flecha de dirección a la izquierda hasta encontrar bueno yo lo he hecho con este pero en realidad sé que vale con muchos otros vale pero este es muy sencillo de colocar y todo por lo que os lo recomiendo vale la pista de acrobacia elevada entonces como veis simplemente una vez que colocó la primera nuestra misión es colocar 50 pistas de acuerdo entonces una vez que colocó la primera lo que hago es mantengo el joystick pulsado en desplazarme hacia la derecha y mientras tanto olvidando x x x x x x x sin parar hasta que consigo como estáis viendo que aparezcan las 50 los 50 accesorios colocados vale lo que buscamos es que estemos en 50 y ahora esta parte es muy importante por si os toca repetir el juego que no tengáis problemas una vez tengáis 50 accesorios vais a pulsar círculo importantísimo guardar escena vale aquí lo habéis dejado guardado y ya para comenzar a trabajar lo que vamos a hacer es irnos a la parte superior que pone accesorios colocados aquí si pulsamos cuando estamos encima los accesorios y pulsamos triángulo vamos a aparecer directamente encima del accesorio y una vez que estamos aquí podríamos comenzar el bugueo entonces para buguearnos antes de buguearnos mejor dicho perdón lo que vamos a hacer es pulsar el botón ps encima de la carátula de gta vamos a dar hacia abajo hasta actividades y vamos a hacerles seleccionar una que nos lleve a gta online para aquellos que os aparece en chino porque os aparece en otro lenguaje todo esto lo que tenéis que hacer es simplemente ir a ajustes y cambiar el idioma a español vale y para aquellos que nos aparecen actividades apropiadas aquí si en lugar de ir a la carátula de gta 5 os vais a la izquierda donde pone novedades seguramente vais a tener otras muchas actividades donde vais a poder escoger la que os compense recordad que tiene que poner entrar a gta online si pusiera entrar a gta 5 no os serviría no lo utilicéis y ahora si vamos con el bugueo como veis lo voy a pasar a cámara muy lenta para que lo entendáis que es la parte más complicada yo aquí pulso triángulo rápidamente nada más pulsar triángulo doble botón ps me lleva a la actividad aquí le doy x para aceptarla y una vez la hemos aceptado y me salta la alerta hago círculo para cancelar esto me deja la pantalla totalmente congelada como estáis viendo en este momento entonces recordad damos triángulo doble ps x y círculo sin embargo ahora hay que hacerlo dos veces más cuando aparezca el panel táctil a la izquierda pero en lugar de comenzar con triángulo vamos a comenzar con x en estas dos últimas sería x doble ps cuando nos lleve a actividad le damos x para entrar a la actividad y cuando nos sale la alerta negra círculo para cancelarla vale como veis sale el panel táctil yo doy x doble botón ps en este momento se me queda la pantalla en negro perdón ahora hago doble botón ps como veis entrada gt online aquí le doy a la x y cuando me sale la alerta directamente círculo para cancelarla y nada más dar círculo este es la base el segundo tramo digamos aquí nada más que pulsemos el círculo deberíamos comenzar con la tercera que es exactamente lo mismo x una vez dado x doble botón se nos pone la pantalla en negro doble botón ps vale nos lleva a la actividad aquí le damos x para entrar a la actividad y círculo para cancelar la alerta entonces digamos que hay tres tramos el primero es el corteja con fe gelado y ese hay que hacer triángulo doble ps x y círculo y en los dos siguientes en vez de triángulo vamos a comenzar con x doble botón ps x nos deja la pantalla en negro doble botón ps que nos lleva a la actividad x para aceptar la actividad y nos salta la alerta círculo para cancelar la alerta nada más cancelamos la alerta del tercer tramo pulsamos botón options nos vamos una vez flecha a la izquierda y nos lleva al editor de rockstar ahí lo aceptamos y seleccionamos modo director nos salta esta alerta y esta alerta la vamos a aceptar esto hará que la pantalla se nos quede totalmente negra como vais a ver el circulito de cargando vale nos hemos quedado frisados aquí doble botón ps aceptamos la actividad y cancelamos de nuevo y ya nos quedamos congelados como podéis ver no podéis mover absolutamente nada el muñeco porque está totalmente congelado aquí es cuando un compañero del online nos va a invitar aquí veis que me manda juego colectivo diego perera a quien mando un gran saludo por su ayuda y por su apoyo vale pues nada más que nos mande esto no aceptamos el juego colectivo pulsamos options nos vamos al apartado de amigos le vamos a buscar por amigos y vamos a buscar de personalmente a photone que es como me aparece vale y aquí si vamos a aceptar la alerta vale si lo hacéis muy rápido desde que os manda el juego colectivo hasta que llegáis aquí lo vais a hacer sin problema si os da un problema y os dice que no podéis uniros desde el modo director cambiar la misión vale cualquiera no tiene por qué ser robo de titanes yo personalmente lo he hecho con la tercera dos más abajo de robo de titanes y siempre nos funciona entonces una vez que aceptáis desde amigos vais a ver que pone cargando las opciones del juego ahí estaría perfecto os llevará a la nube aquí vais a aguantar entre 5 y 6 segundos de acuerdo y una vez hecho esto pulsamos botón ps y nos vamos a abrir cualquier cosa el reproductor multimedia spotify youtube cualquier cosa que nos haga suspender la aplicación como lo habéis visto y una vez nos carga vale nos vamos a cerrar la aplicación la cerramos y comenzamos el juego nos dice que hemos perdido la conexión como habéis visto y nos carga una nueva sesión online y ahora es donde simplemente bueno yo os recomiendo que tengáis de aparecer en el mes van como lo he hecho yo porque así vais a tener el helicóptero a mano y no os va a molestar nadie porque estáis en una pública recordad lo vale entonces lo primero es yo con munición o comprando un afagio o como queráis comprobar que como veis me estoy gastando el dinero pero debajo del dinero no me pone ninguna letras en rojo de que he gastado nada ya tenemos el phrase money es decir el dinero congelado y aquí ya continuamos como veis el teléfono también está bugueado entonces cuando le deis lo más probable es que os abra la cámara cuando cerréis la cámara simplemente dais una vez flecha de dirección a la derecha y otra vez a la equis y ya estaréis en internet y aquí aprovechad para comprar todo aquello que podáis yo lo he hecho con deluxos simplemente para demostrarlo pero mi recomendación es que llenéis todas las plazas de garajes de deluxos si tenéis sede de motero que la llenéis de oppressor y si tenéis hangar caben 20 aviones porque hay dos espacios el suelo y el almacén y en esos 20 aviones si tenéis dinero suficiente para ello compréis bombuscas ya que la opresor os paga 2 millones 100 aproximadamente el deluxo entre 2 millones 130 y 2 millones 830 mil dependiendo si habéis hecho la misión o no y el bombusca 2 millones 100 360 mil es decir si llenáis un una cuenta que podéis tener tres garajes de oficina que son 60 plazas seis casas de 10 garajes que son otras 120 plazas o sea en total 120 plazas siete plazas que tenéis a las instalaciones 127 plazas si las llenáis de deluxos llenáis el hangar de bombuscas y llenáis la sede de oppressors vale en realidad habréis conseguido más de 400 millones de dólares sólo con eso bueno pues como veis yo aparezco en el meisban con lo que me acerco a la secretaria llamo a pegasus y cojo cualquier helicóptero simplemente me desplazó hasta el perdón simplemente me desplazó hasta el garaje para comprobar que están todos los coches y moverlos todos vale yo aquí como vais a ver lo hago una vez solamente cuando acabo el garaje doy a forzar un guardado cosa que vais a ver ahora pero si tenéis varios garajes no hace falta hacerlo cada garaje una vez que lo hayáis movido todo lo que habéis comprado vale sería simplemente forzar un guardado como estáis viendo cambiando de indumentaria entonces me cambio de indumentaria y cuando cancelo vais a ver ahora en la parte inferior derecha de acuerdo que sale un circulito naranja cargando este es eso significa que todo se ha guardado correctamente que es lo que estamos buscando y os repito esto hacedlo cuando hayáis movido todo aquello que hayáis comprado en este truco no sirve comprar propiedades vais a perder tanto las propiedades como las cosas que hayáis metido en ellas pero sin embargo todos los vehículos que compréis y podáis usar sí que se van a guardar importantísimo una vez lo hemos guardado todo tenemos que coger el helicóptero de nuevo e ir a esta situación exacta que os voy a marcar en el mapa lo pongo muy lento para que lo podáis ver o dejar pausado mientras estáis haciendo el truco para ver la ubicación vale como veis mi sede de moteros que es la que vale 495.000 que está a la derecha de los santos custom vale y justo encima una peluquería vale pues el sitio es exactamente un poquito encima de la peluquería acordaos los astos los santos custom más a la derecha hay una tienda de ropa y justo al lado una peluquería pues un poquito encima de la peluquería es el punto exacto ahí iríais con el helicóptero y una vez que estáis en el punto exacto simplemente vais a coger altura hasta que os ocurra esto vais desaparece el muñeco ha desaparecido el helicóptero el muñeco desaparece y ahora aparece de nuevo con el paracaídas vale pues una vez hacéis esto ahora ya si estaríais gastando dinero y en el panel táctil si os habéis fijado está totalmente bugeado está mezclado entre el modo online y el modo historia vale aquí lo que haremos enseguida es comprobar comprando munición o algo así que realmente como veis ya nos gasta el dinero y una vez nos gasta el dinero vamos a repetir los pasos es decir vamos a ir a todos los garajes a todo aquello que hayamos comprado y le vamos a cambiar de posición y una vez lo hemos movilizado todo de nuevo forzaremos un guardado como estáis viendo vale como veis nos va a costar un poco porque el panel táctil está bugeado como os digo entre el modo online y el modo historia vale pero si os fijáis se puede hacer con paciencia vale porque vais contando los espacios y le vais dando abajo hasta que lo veáis aquí vais a ver importantísimo el circulito de guardado naranja hasta que no ocurra esto no habréis guardado si no os pasa al guardaros al cambiarlos de indumentaria os recomiendo que vayáis directamente a cambiarlos después una máscara y ahí os saldrá el guardado vale y yo como veis una vez lo hemos movido todo por segunda vez cuando ya gastamos dinero vale lo que hago es que me voy de la sesión yo me voy al modo creador vuelvo al modo bueno a una sesión por invitación y ahora simplemente como veis desde aquí es muy fácil hacerlo me acerco a la secretaria voy a vehículos y compruebo que realmente tengo todos los vehículos en tinsel tower que es donde lo he puesto vosotros comprobad que está todo aquello que habéis comprado ya que desde aquí desde la secretaria de la oficina lo podéis ver y aquí ya si sería cerrar juego muy importante cuando desaparece la chica el bikini aquí dejamos mantenidos l1 y r1 para borrar la caché del juego vale importantísimo nos va a aparecer esta pantalla de calibración de monitor que simplemente aceptamos con equis vale y seguimos cargando hasta llegar al modo online y cuando os ha salgado al modo individual y cuando falláis a iros al modo online tendréis que aceptar estas políticas de rostar si habéis hecho esto habéis guardado todo correctísimamente porque incluso habéis borrado los datos que el juego no hubiera reconocido de la última sesión entonces si hemos hecho eso y cuando volvemos tenemos todos los deluxos chicos bueno todo lo que habéis comprado chicos habéis triunfado porque habréis conseguido hasta 400 millones en menos de una hora con lo cual espero que os haya gustado el vídeo porque como sabéis lo hago siempre para vosotros jugadores un fuerte abrazo chicos